¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diátona y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Hermano Juan Carlos. Gracias, Tony. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas, activan nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Me voy a quitar el tapabocas, disculpen que arranqué con él. Bueno, hoy estaremos hablando de un tema importantísimo, la demanda. ¿Qué es la demanda? ¿Qué significa la demanda? En términos de los actores que componen la demanda, porque cuando uno habla de demanda parece que habla de un hecho abstracto. Y la demanda tiene gente de carne y hueso, actores de carne y hueso que la conforman, que la estructuran. Y esa gente, esos sectores, esos sectores que determinan la demanda tienen características. Y una de ellas, por supuesto, es la remuneración a los asalariados, que es parte de los elementos que se toman en los distintos bancos centrales del mundo para definir la demanda. Juan Carlos. Así es. Y como elemento fundamental de este tema, vamos a hablar también del sector privado venezolano. Y fundamentalmente, cómo se maneja el tema salarial en el sector privado en Venezuela. Y su relación, como bien lo dijo Tony, con la demanda. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal, el diario. Trabajadores industriales ganan en promedio 90 dólares mensuales. Fíjense, aquí, este es un estudio que hizo Conindustria, con unos elementos bien importantes a resaltar. Aquí los anoté, un poco para que no se me olvidaran. Que esa es una encuesta, una encuesta de coyuntura empresarial. La encuesta es del segundo trimestre del 2001. Fíjense los datos que arrojaron esa encuesta de Conindustria. Bastante interesante. Esto es en el sector, solo sector privado. Industrias del sector privado. Escuchen lo siguiente. Los obreros de menor jerarquía ganan en promedio 91 dólares. Eso representa un incremento de un 16% respecto al trimestre anterior. El salario promedio de un profesional o técnico en el sector industrial privado está alrededor de los 190.4 dólares. Y los cargos gerenciales alrededor de 440 dólares. Estamos hablando de Venezuela. 2021. 2021, segundo trimestre. Correcto. El 94% de los encuestados, de las industrias encuestadas, no invirtió, fíjense, esto es un elemento clave, Tony, fíjate esto. No invirtieron en mejorar la capacidad instalada. Limitaron sus inversiones a mantener lo que tienen hasta ahora. Es decir, reposición de inventario y mantenerse en el mercado. Sin embargo, fíjense, pareciera paradójico un incremento en relación con el primer trimestre. En el segundo trimestre hubo un incremento de ellos en las compensaciones que le dan a los trabajadores en el sector industrial. Cabe también destacar que el sector industrial en Venezuela es el que mejor paga. Seguimos. Seguimos al segundo portal. Tenemos el portal también en el diario. ¿Cuáles son los salarios promedios de la economía venezolana? El Observatorio Venezolano de Finanzas presentó el índice de remuneraciones del trabajador venezolano, el IRTV. Y es curioso, hay algunos elementos importantísimos. Ellos toman en cuenta todo lo que tiene que ver con la remuneración en el año 2020, a enero de 2021, un año, 12 meses completos. Y allí se pudo determinar, midiendo por supuesto una consulta que se hizo a una serie de empresas del país completo. Ahí pudieron determinar lo que es la remuneración a los asalariados, como por ejemplo en el sector privado creció en un 42% del enero de 2020 a enero de 2021. Y como ese mismo periodo los salarios del sector público decrecieron en un 82%. El promedio en general del salario entre 2020 a 2021 creció. Esto es importante que se determine, creció más de un 20%. Lo cual ha significado una mejor remuneración para, en promedio, a todos los trabajadores del país. Sin embargo, hay que decir que el promedio del sector privado, de acuerdo al Observatorio Venezolano de la Finanza, es de 70 dólares, un poquito más de 70 dólares. Ahí, por supuesto, el que más paga es el sector industrial, después viene el sector agricultura, después el sector construcción y así sucesivamente. Pero el promedio general, cuando mezclamos sector público y sector privado, es de 55,5 dólares, por supuesto. Como los salarios del sector público son mucho más bajos, esto baja el promedio del sector privado, que es de 70 dólares, a 55, que es el promedio general. Vamos a ver el tercer portal. Ahí lo tenemos, de banca y negocios. Caída de la demanda fue el factor que más impactó a la industria y al comercio en el 2020. Aquí entramos en un tema importantísimo. La relación entre el salario y la demanda. Fíjense, el sector que más impactó en el 2020, tanto a la industria como al comercio, fue la caída de la demanda. ¿Cómo lo impacta? Lo impacta, evidentemente, en la posibilidad de expandir o de incrementar la producción en caso de los industriales. Y, evidentemente, el sector comercio se ve afectado. Al disminuirse la demanda, la gente comprando y las cantidades demandadas, fundamentalmente, para estar claro. Lo que queremos significar en este caso es la necesaria relación que hay entre la oferta y la demanda. Debe haber un equilibrio. Una caída de la demanda supone una afectación de la oferta también, porque, evidentemente, muy pocos van a producir cuando están notando que la demanda está decreciendo. Eso es fundamental, Tony. Bueno, y hay uno de los elementos de la demanda, que es, además, la demanda de bienes intermedios. Cuando un industrial tiene una producción X, por ejemplo, hoy en día que la producción de los industriales venezolanos utiliza apenas un 22%, un 30% de la capacidad instalada de las industrias, significa que también hay una demanda de bienes intermedios. Esto es parte de lo que significa la demanda global, es decir, la demanda agregada. Cuando no hay una demanda final, trabajadores que con sus salarios puedan demandar esos bienes, evidentemente también se deprime la demanda que tiene que ver con bienes intermedios. Cuando hay un incremento salarial, por ejemplo, que hay un incremento de la demanda, porque el salario impacta fundamentalmente la demanda, también hay un incremento de la demanda de bienes intermedios. Por tanto, eso se conjuga una variable con la otra, terminando, desde el punto de vista positivo, generando una presión a favor de la reactivación económica. Tan es así que parece paradójico, y hay que decirlo, el Fondo Monetario, Juan Carlos, en estos momentos está recomendando a todos los países del mundo incrementar el gasto público. ¿Por qué? Porque de esa manera, producto de la pandemia, que ha habido una depresión mundial de la economía, se reactiva la economía mundial. Así es. Vamos rápidamente a ver un micro, te hemos preparado para ustedes, y regresamos. ¿Qué es la demanda? El concepto demanda proviene del latín demandare y, en primera instancia, es definida como una solicitud o una petición. Sin embargo, este concepto es de gran importancia tanto en la economía como en el derecho, por eso su definición puede ser mucho más amplia. La demanda, en economía, refiere a la cantidad de bienes o servicios que la población pretende conseguir, para satisfacer sus necesidades o deseos. Estos bienes o servicios pueden ser muy variados, como alimentos, medios transporte, educación, actividades de ocio, medicamentos, entre muchas otras cosas, es por ello que se considera que prácticamente todos los seres humanos son demandantes. Se considera que la demanda se encuentra influenciada por cinco supuestos que determinarán el aumento o la disminución de la misma. Precio, en primer lugar, el precio de los bienes y los servicios. Es decir el valor monetario o los mismos. Generalmente los precios son inversamente proporcionales a la demanda. Oferta, el segundo supuesto es la disposición de los bienes y servicios. Oferta, es decir si existe algún individuo o empresa los ofrece y en qué cantidades lo realiza. Lugar, en tercer lugar puede ser mencionado el lugar, es decir cuál es el medio en el que se ofrece a los bienes o servicios, este espacio puede ser físico o virtual. Capacidad de pago, en cuarto lugar se encuentra la capacidad de pago del demandante, es decir si posee los medios monetarios para acceder a los bienes. Es decir, las necesidades, el número de los que se ofrece son los deseos y las necesidades. Las necesidades son aquellas que resultan básicas, como alimentos, vestimentas, etc. Los deseos son anhelos más específicos como la compra de ropa de una determinada marca. La demanda es estudiada en economía junto a la oferta, es decir la cantidad de bienes o servicios que se dispone a la venta. Ambas son analizadas de manera conjunta ya que estos dos son los que determinan la cantidad de bienes y servicios que serán producidos y el valor económico que tendrán. Bueno, ahí tenemos ese micro que habla de lo que son los elementos que componen la demanda, un poco hace como una disección para que entendamos que la demanda está compuesta de diferentes elementos, tanto del espacio donde se produce, lo que es el mercado, y los demandantes, que pueden ser las familias, que tienen diferentes tipos de demanda de bienes y servicios, desde los educativos, culturales, recreativos, a los más básicos que tienen que ver con el mantenimiento de la vida propia en el planeta, Juan Carlos. Fíjate, hay otro elemento que vamos a resaltar en cuanto a la demanda. Cuando hablamos de la demanda, tenemos que distinguirla y debemos distinguirla entre cantidades demandadas. La demanda no solo incorpora las cantidades demandadas, sino que cuando hablamos de demanda específicamente, podemos estar hablando de gustos, por ejemplo. Nosotros compramos determinados productos, eso evidentemente es la demanda de productos, pero pudiésemos estar comprando menos productos, se mantiene la demanda, estamos demandando los mismos productos, pero en menor cantidad, y esa es una categoría que es importante tenerla clara, las cantidades demandadas. Porque fíjate algo, Tony, que puede ocurrir, cuando se elevan los precios de los productos, los productos, normalmente caen las cantidades demandadas. Y es por eso que cuando, por ejemplo, usted inyecta más dinero para que la gente pueda demandar esos productos, inyectando más dinero no supone que cambien las cantidades demandadas. Pudiera ser que si tú subes la cantidad de dinero en proporción a la subida de los precios, se mantienen las mismas cantidades demandadas, pero hay más dinero en la calle. Por eso los economistas suelen diferenciar entre lo que son los ingresos, las demandas, y todas estas variables en términos nominales, que pueden ser más cantidades de dinero, o en este caso de medios de pago, pero también las cantidades reales. Es decir, puede haber más dinero circulando, pero realmente puede haber menos bienes. Aunque hay que decirlo con honestidad, ha habido realmente un incremento de la demanda real en los últimos meses, porque realmente hay una reactivación de la economía. Pero vamos a seguir hablando al retorno cuando vayamos a la pausa y estemos de regreso. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Hoy estamos hablando de la demanda y del sector privado venezolano. Estamos haciendo un análisis de la evolución, llamémoslo evolución, de cómo se han manejado, sobre todo los salarios en el sector privado, y cómo se está manejando ahorita por una encuesta que hizo con Industria en este mismo año, en el segundo semestre de este año. Tony. Bueno, hay uno de los elementos fundamentales, tiene que ver con las mediciones. Cómo se hace, por ejemplo, cuando uno puede evaluar si una economía realmente está empezando a recuperarse, como es el caso de la venezolana, antes de irnos al corte yo dije que nuestra economía se está recuperando. ¿Cómo hace uno para saber realmente? Bueno, uno de los elementos es la demanda, el incremento de la demanda real de bienes y servicios reales. Porque las hiperinflaciones tienen la particularidad que como todos los precios están en movimiento, si no tenemos relación a valores reales, es decir, a un precio fijo, y el pueblo es muy sabio, el pueblo lo resuelve facilito, le pone un precio en divisa, porque como la divisa realmente no cambia tan profundamente como cambia la moneda local, y eso no hay que temer hablarlo abiertamente, porque eso sucede en todos los países donde ha habido hiperinflación. Han habido 38 países donde han habido hiperinflaciones, algunos incluso han repetido las hiperinflaciones, por lo cuanto están contabilizadas 56, 58 hiperinflaciones en el mundo. Entonces, una de las cosas que se mide es la demanda. Por ejemplo, en Maracaibo, donde yo trabajo con nuestro hermano Willy Casanova, nosotros hemos medido las declaraciones de impuestos del sector industrial y comercial, y en lo que va de año, en los primer semestres, incrementaron un 46% de lo declarado, por lo general no declaran todo lo que ingresa, de tal manera que la recuperación debe ser un poco mayor al 46%. Claro, pero ahí también hay que tomar en cuenta algo, Tony, porque en materia municipal la declaración son de ingresos brutos, es decir, todo lo que venden, y en la medida que los precios se incrementan, en esa medida ves más volumen. Claro, es nominal. Es nominal, nominal, de pronto eso no refleja un incremento real. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros queremos resaltar hoy en el programa. Es la relación indefectible que existe entre la demanda y la oferta. Tú puedes reducir, fíjense esto, puede reducirse sustancialmente la oferta, pero si los precios de esos bienes y servicios se elevan, necesitas en principio, para mantener la demanda, incrementar la liquidez. Claro. Por lo menos para mantener la demanda, para que la gente siga comprando lo mismo. Esa relación es fundamental, porque ese equilibrio es necesario. Fíjense qué pasa si suben los precios y no incrementamos la liquidez para estimular la demanda. Bueno, nada, que el productor, al ver que sus productos no están siendo adquiridos por la gente, en el mejor de los casos, mantiene sus niveles de producción para mantenerse en el mercado, pero no los eleva. Claro. Y fíjate que hay unos elementos interesantes, porque cuando se estudia la economía, por lo general eso es como cuando se estudia la historia, cuando dicen, yo en el siglo XIX de esas figuras siempre me gusta usarla para la economía, que es como un cuero seco, cuando le das un golpe aquí y se levanta allá. O sea, así pasa con la economía. Cuando tú tocas una variable, el empleo, cuando tú tocas la oferta, la demanda, tú estás tocando las otras. Es casi que imposible no tocarlas. Entonces, por ejemplo, los industriales y los comerciantes se quejan. Ustedes buscan en internet y ven las opiniones, ¿y de qué se quejan? De que no les compran. Se quejan incluso, no es porque están muy preocupados por los salarios, históricamente la burguesía nunca ha estado muy preocupada por los salarios. Están preocupados porque la demanda no crece. Entonces, tienen capacidad instalada, ociosa, están tratando de equilibrar lo que tiene que ver con los salarios porque además les conviene no perder el personal, porque si no se le va del país, lo que ha venido pasando en los últimos tiempos. Entonces, ellos buscan el equilibrio. Por eso es que salario, demanda, oferta, incrementar la posibilidad de la producción tiene que ver precisamente con generar mayores posibilidades. Y muchas de ellas, la clave de Cirolde, más liquidez, mejores salarios, implica mejor demanda, por supuesto. Y más producción. ¿Por qué es como un cuero seco? Muy bien lo acaba de explicar Tony, la economía. Que si tocas una variable, se van a mover otras también. Es porque el sistema de valores en la economía es un sistema, como lo acabas de explicar. Es un sistema. Todo está entrelazado. ¿Y qué pasa cuando existen periodos de hiperinflación como el nuestro? Que el sistema se desincroniza. El sistema, ocurre que unos valores se elevan con más velocidad que otros, otros se quedan estáticos y pierde sincronía el sistema. Hay que buscar mecanismos para resincronizar ese sistema, para que los valores se muevan a un ritmo y a una velocidad similar. Eso estabiliza el sistema. Porque como les dije anteriormente, y como bien lo explicó Tony con el... Al ser un sistema, al ser una cadena, todo está entrelazado, si no logramos la sincronía, siempre vamos a ver un... Digamos, siempre va a estar en problema la economía. Hay una cosa interesante que cuando vimos lo que se escucha, el Observatorio Venezolano de la Finanza dice que aún cuando el sector privado ha venido progresivamente reconociendo un monto salarial para conservar el staff de trabajadores, también reconoce que comparado con el ingreso promedio de la región, es decir, de Latinoamérica, todavía sigue siendo bajo. Y esto no es una preocupación que ellos tienen solamente porque les nace de lo más profundo del alma, sino que es un problema pragmático de la economía. Y ellos cuando... Porque una cosa es lo que pasa en la economía, y otra cosa es cómo la explicamos. Fíjense que algunos economistas, tanto de derecha como de izquierda, han venido diciendo, no, que es que bajó la productividad del trabajo, por eso los salarios no están acordes con la productividad. Eso es una mentira. Yo quisiera que hiciéramos un programa aquí para que demostremos que si algo perdió productividad, es precisamente el capital. Porque si tú tienes una empresa que tiene una instalación que produce un millón de piezas, y estás produciendo 100, tu peso muerto, es decir, ese montón de aparatos que tienes ahí, que tienes que mantener, pesan en la estructura de costos. Por tanto, tu productividad merma, no porque seas un incapaz, no porque tú no quieras producir mejor, sino que simplemente tus pesos, el peso de tus costos, hace que seas más improductivo. El salario también perdió productividad, evidentemente, pero yo les aseguro que más el capital. Eso lo digo, aunque pareciera que no tiene que ver con el tema, por lo del cuero seco. Necesitamos mejorar las capacidades adquisitivas, es decir, necesitamos mejorar la demanda. No hay forma de mejorar la demanda si no mejoramos la capacidad adquisitiva. Así es. Y al mejorar la capacidad adquisitiva, otro elemento que es importante es tener políticas de protección de esa capacidad adquisitiva, porque estamos en un periodo hiperinflacionario, es incuestionable. Las causas de este periodo hiperinflacionario, nosotros la conocemos, bueno, casi todos la conocemos, y sabemos, algunos le dan mayor peso a unas y a otras, yo en lo particular, yo, Juan Carlos Valé, en lo particular, le doy un peso enorme, incuestionablemente, al bloqueo, al asedio, al ataque interno, al boicot interno, que tenemos desde prácticamente que el presidente Chávez ganó las elecciones en el 98. En fin, yo le doy un peso importantísimo a eso. Sin embargo, tenemos herramientas internas que pudiesen, que pudiesen, que definitivamente pueden servir para, digamos, paliar esta situación, para neutralizar muchos de los efectos de ese ataque. Mira, y hay una cuestión ahora que tú hablas de eso, cómo proteger, cómo proteger los bienes, el patrimonio, el trabajador, su patrimonio, el salario, sus prestaciones. Miren, es importante, hay un manual que creo la CEPAL, yo le recomiendo a las hermanas y hermanos que nos ven hoy en el programa, que busque por internet un manual que fue hecho en el año 96 en inglés, por un autor inglés. Luego en el año 2000 la CEPAL lo traduzo al español y fue publicado por la CEPAL, que es un manual de manejo de cuentas nacionales en épocas de inflación aguda. ¿Por qué digo esto? Porque también hay un método que le puede servir al empresario, le puede servir a los sectores, a los trabajadores, a los sindicatos, le puede servir al Banco Central de Venezuela para que, cómo hacer en épocas hiperinflacionarias, para que podamos tomar decisiones contables que protegan el bienestar, que protegan el patrimonio de cada uno de estos actores. Pero creo que estamos llegando como que... Nos queda todavía un minuto. A ver, yo estoy empeñado en ver este reloj y el reloj es aquel. Y siempre estoy, siempre tengo más tiempo, según yo mismo. Pero rapidito, quiero hacer un comentario rápido antes de irnos. Y es el siguiente, Tony. Ayer escuché, ayer en un chat, alguien dijo que el sector público es improductivo. En un chat. Decía que no produce nada. Quien piensa así, cree que la única producción es la de bienes. Y el servicio no vale. El Estado presta servicio. Y eso es producción. Además, para el servicio que garantiza los derechos. Y que garantiza la producción de bienes. Claro, así es. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. ¿Dónde estamos? Aquí. Hemos llegado al final del programa de hoy. Ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por... VTV, el canal que no amarga su vida. Que no amarga su vida, venezolana de televisión. Chao, hermanos y hermanas. Chao, hermanos y hermanas.